Muy bien entonces, primera vez que llega por acá al Jardín del Cruce de Tinita Hernández porque había tenido su recorrido por el área de Larino, si no nos equivocamos Larino, Payá, Tres Hermanas, Valdárez, Nuevo Paraíso un amplio recorrido hacia allá abajo, las comunidades de Pura, entonces ya escuchamos por acá las notas de guitarra de los hermanos Navarro, entonces para darle continuidad al evento de Cantadera, entonces para cantarlo con buen tacto y tino los hermanos Navarro listos y preparados porque el torrente que sigue es de Gallino y en el torrente de Gallino, Jardín del Cruce fiesta de Ignacio, Nachín Rodríguez, le corresponde la salida al de la capital del West, hablamos de Elio Armando Aisprua Muchas gracias mi hermano ¡Váganme a jugar! ¡Váganse a guitarra! ¡Váganlo! ¡Ay mamá Dios mío, amén! ¡Qué belleza! ¡Cuerda por cuerda! ¡Uno por uno! Oiga la guitarra bella Sentimiento vida mía Me parece estar llegando Donde vive mi fulita Oiga la mujer bonita Bella pa' si me adorara Oiga la morena bella Bella pa' si me quisiera Mi vida ponme atención Mi vida ponme atención Que te llevo muy dentro de mi corazón Quinita ponme atención Quinita ponme atención Que te llevo muy dentro de mi corazón Te llevo muy dentro de mi corazón Oiga Por el estilo viejo chavecito Oh fulita consentida Oh fulita consentida Si tú te casas conmigo Pongo el sol como testigo Que tendrás todo en la vida No te faltará comida Porque pienso fiao pedir Y tendrás para dormir Un petate no muy grueso Y un traje que cueste un peso Para que puedas lucir Sosarabá Sosarabá Oiga el día ese día Ahora que digo yo Julio César Mi vida Y yo Moreno del alma mía Te digo de tal manera Es muy bello tu optimismo Si tú quieres Pues hoy mismo Nos vamos para chorrear Pues se leó decir quisiera No me interesa el dinero Tú sabes que yo te quiero Te lo digo de una vez Lo que importa es que me des Amor puro y verdadero Y ese es el que hay en mi corazón Amor Guitarra Amor 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 Oye Aliezer Chejo Ronga Mente buena Amor 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 Oiga la guitarra bella Bella pa' si me adorara Oiga la pulita linda, linda pa' si me quisiera Guitarrita consentida y yo vengo de la montaña El amor, el amor es una cosa muy hermosa O el que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor, el amor es como bálsamo en la herida No creo que haya cera en esta vida Que pueda disfrutar lo que es amor Oiga la pulita linda, el amor es una cosa muy hermosa Todos los días te daré Todos los días te daré Cuatro reales para yuca Arroz, frijoles y azúcar Aceite, carne y café El vuelto te obsequiaré Para comprar medicina Y tendrás en la cocina Buena leña de guarumo Aunque te sofoque el humo Y se burle la vecina Ay, mamá, suerte que me quiere Ay, mamá, Dios mío Venga, Lies, mándame el otro pie de verso Pa' contestar Ay, mamá, déjame el otro pie de verso Arroz, cálca, pústaya Arroz, cálca, pústaya Cuatro reales para el mundo Arroz, vaya, fatiga Uto, cálca, pústaya Amar, déjame el otro pie de verso Arroz, cálca, pústaya Mi vida Y yo, me yo, me yo Y yo, moreno del alma mía Oye, ¿qué fue lo que dijiste? Yo te sigo con certeza Hace un rato te escuché Después que haya café Lo demás no me interesa Si quieres pongo la presa Si usted ya me enamoró La gente, cuéntase Dios Que yo te doy mi valor Después que me des amor Lo demás lo compro yo Ahora sí me está interesando el asunto No se preocupe que ahí va a haber café, tinita ¡Au, guitarra! Oiga el gusto, muchacho ¡Ay, saludos! ¡Ay, que estoy encandilado, compadre! ¡Sentimiento! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Ay, 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 morena Yo me voy mañana, julita, consuelo mío Sabes bien que yo te adoro Sabes bien que yo te quiero Pedacitos de mi vida ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Eres la dueña de todo mi existir A ese hombre tú no lo quieres Solo lo haces para hacerme sufrir ¿Por qué te empeñas en lastimarme? Si eres la dueña de todo mi existir A ese hombre tú no lo quieres Solo lo haces para hacerme sufrir Vuelve conmigo, por favor, deja a ese hombre Cuidao que te equivocas y lo llamas por mi nombre Cuidao, tinita, una vaina, carajo La mirada de tinita no me está gustando Me pone nervioso Yo si he mirado cuatro mujeres en la tarima Y esta es la que me tiene Para que veas que te quiero Para que veas que te quiero Te celaré con la gente Y no tomaré agua ardiente Para el 30 de febrero Te compraré un tinajero Aunque no tengas tinaja Y vayas al pozo de laja Que te quedará lejito Tendrás mesa de caimito Y una escoba de paja Sosalabá Sosalabá ¡Claro que sí! Ay, mi vida Y yo, moreno del alma mía Él cantó la versión del hombre Yo te voy a cantar la versión mía Vuelve mi amor, tú eres mi hombre Cuidao que te equivocas y la llamas por mi nombre Sé que me quieres, aunque seas comprometido Yo no quedo conforme hasta que seas mi marido ¿Qué fue lo que él estaba cantando? Mi sentimiento no trocho, como te quiero de vera Después de la borrachera, pues yo te doy el saco yo Cuando quiera te de rollo, si recorres cada vena Lo digo de forma buena, así te canta Tinita Tú sabes que la blanquita es perdición de piel morena Estamos claros, estamos claros Y así dama, público presente Una vez más la participación de los artistas del verso y la poesía cantada Él es prueba, Tinita Hernández, Tinita Hernández, él es prueba Y el tremendo dúo de guitarra de los hermanos Navarro Porque estamos en el Jardín del Cruce de Siniranda de Capira Óyeme, y por ahí arribaron al TIC Los Tremendos Claras abajo de Capira Sé que por ahí están los muchachos Saludos, la bienvenida Uno de marzo, si no me equivoco Del otro año ¿Qué dice el amigo del taldo antipicón Clemente Rodríguez? Ahora sí estamos, clarecitos como el agua de la tinaja ¡Oye, entonces! Los amigos de Río Indio Centro Los Veres acaban de arribar por ahí Oye, Elio Elio, esta noche duermes conmigo Porque tú sabes que yo te castigo Y ya esta noche duermes conmigo Cuando tú quieras yo te castigo Esos son castiguitos nuestros ¡Esa es la diva que canta décima panameña! 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 Oigan entonces, aplausos, 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 Turoceña, Tirith, Randes y qué decir por acá del dúo de guitarra Cairo y Tony, Tony y Cairo, así que oigan el público, el público llegando, el público llegando por ahí, así que los amigos de allá de Nanzal, el amigo Manuel Morales, no han visto a Juan por ahí, no han visto a Juan por ahí, ahí está el muchacho, alzó la mano allá, así que ahí está el amigo Juan.